Porque me dice, me iba a dar una vergüenza yo abrirle ese closet y ahí que se viniera todo ese bicho abajo. Claro, me daba pena. ¿Qué más tiene ahí? Para eso están los módulos. Nosotros tenemos módulos. Eso se opera. Simón Díaz se operó. Miren, y quedó cantando igualito, en Houston, en Houston, váyase a Houston. No, no, señora, perdónenme, señora. Esos son nódulos. Lo que nosotros tenemos son módulos. Es decir, dependiendo de las cosas que usted tiene en su hogar, usted contrata módulos que pueden ir de los 4 hasta los 80 millones, incluso más. Ay, me interesa esto. Ah, pero además, tenemos esta otra cuestión adicional. Valor de reposición a nuevo. ¿Qué significa valor de reposición a nuevo? Se preguntará usted. Se lo está preguntando, ¿verdad? De hecho, mi NPI. Eso significa que si usted le roba, por ejemplo, su cocina, nosotros le damos una cocina nueva. ¿Una cocina nueva? O una nevera nueva, si es el caso. Ay, por eso está mi nevera. Tantos años que tenía. Ay, por eso me da la tienda, ojalá me la robaran, ¿vale? No, 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 perdón, perdón, señora, mire. Me da la tienda, mire. No, no, tampoco la cosa es así. Pero lo mejor de todo, le ofrecemos a usted un servicio de conexión. Ay, mire, ese sí necesito yo. Porque aquí cada vez que se va el gas hay que ir con la bombona para el cerro. Si usted me puede conectar gas directo, mire, yo se lo agradecería en el alma. Y sobre todo va a poner un calentador. No, 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 perdóneme, no me ha entendido. El servicio de conexión significa lo siguiente. Si usted tiene un problema en su hogar, quiere hacer una remodelación de su hogar, tiene problemas de cerrajería, de electricidad, plomería, nosotros le conectamos con la persona indicada. Además, con garantía. Usted puede llamar al 800, actúa y va a tener el servicio. ¿Qué le parece? Qué maravilla, qué maravilla. Mire, ya, ¿dónde voy a firmar? Yo firmo inmediatamente, porque seguramente es un arrume de papeles, así. Bueno, te voy a enseñar la última vez que yo firmé un bicho de esos. Aquí está, mira. Este fue el último que yo firmé. Todas estas cláusulas me las tuve que leer. Aquí, ¿no? ¿Tú sabes qué le dije yo al productor de seguro? No. Yo le dije, mira, yo te voy a pagar cuando me lea esto. Llevo tres años todavía en esta cláusula, las 700, 7000, perdón, 247. No he podido pasar de ahí. Mire, señora. Solo que me falta ni una pelusa. Ay, Dios mío, y después tengo que firmar aquí. Imagínate tú, no sé, demasiado. No, no, señora, mire. Ya lo hacéis que yo lo enrollo. Con nosotros no va a tener este problema, fíjese usted. Mire. Esta es nuestra cómoda poliza. Sencilla, no, 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 no le busque. Tiene que tener otra parte. Puede ser así. Tiene que tener... No, no le busque, señora. Que a veces se pegan, a veces se... Mira, aquí está, aquí. Aquí está, mira. Es así, doña. Ay, es de una... Ay, disculpe. Yo pensé que estaba pegando. Ay, disculpe. Ay, qué maravilla. Mire, deme acá. Yo le firmo. Yo le firmo esto inmediatamente. ¿Cómo no? Claro que sí, como no voy a firmar. ¿Tiene? Ay, sí. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias. Mire, una pregunta. Mira, al yo firmar ahí, eso quiere decir que yo estoy cubrida. Bueno, digamos más bien cubierta. O sea que de repente viene una inundación ahorita y ya... Sí, sí, sí. Y un incendio. También. Y si se quema todo esto y ya yo estoy cubrida. Cubierta. Cubierta, o sea que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Muy chévere, me contenta eso. Ahora, ¿por qué usted me hace tantas preguntas? Porque acabo de dejar un pernil en el horno y se me está quemando, ¿viste? ¿Por qué con la habladera contigo, chico? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tú no eres corredor? Sí. ¡Andy, corre y me apaga eso! Chica, pero tú has visto. Anda, pues. Ayúdame a pagar eso, chico. Bueno, señores, solo nos resta invitarlos una comida que nos preparó Chepina. Por favor, adelante. Gracias. 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 Gracias.